El libro de la vida, por Hindu Krishna Murthy. 3 de marzo. Hay un factor más profundo que nos hace depender. Sabemos que somos dependientes, dependemos, ya sea de nuestra relación con la gente, o de alguna idea, o de un sistema de pensamiento. ¿Por qué? Punto en realidad, no creo que la dependencia sea el problema, pienso que hay algún otro factor más profundo que nos hace depender. Y que si pudiéramos descubrirlo, tanto la dependencia como la lucha por librarnos de ella significarían muy poco, y todos los problemas que surgen a causa de la dependencia se disiparían. Entonces, ¿cuál es el factor más profundo? ¿Es que la mente detesta, teme la idea de estar sola? Y, ¿conoce la mente ese estado que ella procura evitar? En tanto ese sentimiento de soledad no sea realmente comprendido, percibido, investigado, disuelto cualquiera que sea el nombre que prefieran usar, en tanto permanezca, la dependencia es inevitable, y uno jamás puede ser libre, uno jamás podrá descubrir por sí mismo aquello que es verdadero, aquello que es religión. 3 de Marzo Ock, Bol. X 4 de Marzo Ock, Bol. Gracias por ver el video.